Los padres de Omar gastan mucho dinero porque para algo trabaja y no son de ahorrar, pero cuando Omar el hijo le pide un nuevo colchón se lo niega. Omar sale enojado de la casa, pero un vecino lo apoya con buenos consejos. También ahí le habla a Omar de los nietos, perdón, de los nietos o de los hijos, creo que de los hijos en realidad, no de los nietos, perdón, que no los ha visto hace mucho tiempo. Omar lleva a su vecino a su depa, bien, ya que está en silla de ruedas para ayudarlo y Omar le cuenta que quiere estudiar, pero no cree que los padres le paguen la universidad. Omar habla con los padres también finalizando esta parte para que le paguen la uni, pero no quieren pagar, pero bien que para gastar en otras cosas ahí se gastan todo el dinero. Así que bueno, quién sabe en qué termina todo esto, véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a esta parte de este capítulo de como dice el dicho, yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Omar visita a Don Meli porque no duerme bien y lo deja dormir en su colchón para que descanse. Al otro día Omar duerme en su casa, pero cuando despierta los padres de Omar están mirando por la ventana y dicen que hay una ambulancia en la casa de Don Meli. Así que bueno, Omar visita a Don Meli, pero le informan que falleció y ahora Omar está triste ya que él era el único amigo que lo escuchaba. También Omar va triste al dicho, a distraerse y va a ser aconsejado por Don Tomás en que va a terminar la parte 2. Bueno, los hijos de Don Meli aparecen en la casa solo para despreciar y encima se llevan todo lo del departamento. Así que bueno, Omar va a casa de Don Meli y le echa en cara a los hijos de él, porque aparecieron cuando falleció, pero no cuando era vivo. Los hijos planean venderle todo, de paso le dan el colchón de Don Meli a Omar y se lo va a llevar. Bien, ya que estos hijos son unos tejerada. Ya saben la palabra. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 3 de los cuento en el próximo video. Vamos a tapar de este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento esta parte y si les gusta, ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Omar se lleva el colchón de Don Meli para dormir bien y los padres enfurecen, pero a él no le importa y se quedará con el colchón. También Omar duerme en el colchón de Don Meli y se le aparece en los sueños para seguir aconsejándolo y bueno, es como si estuviese vivo para él. Así que bueno, también los hijos de Don Meli siguen intentando vender el depa y las cosas, pero no van a obtener mucho dinero. Encima leen el diario de la madre para ver si hay algo acerca de dinero del padre y descubren en el diario que dentro del colchón Don Meli guarda lo más preciado. Y ahora quieren recuperar el colchón creyendo que hay oro o algo ahí, pero no saben con qué se van a encontrar. Los hijos de Don Meli van a la casa de Omar a buscar el colchón, pero lo puso a lavar y a secar. De igual manera se los dará, así que le dice para ir a buscarlo y se encuentra con que el colchón no estaría. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Háganse la parte 4 y se los cuento en el próximo video. Vamos a esta parte, este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar el video por copyright. Así que yo les cuento de qué trata y lo ven allá. Omar busca el colchón para entregárselo a los hijos de Don Meli, pero resulta que lo robaron. Así que ahora empieza la búsqueda. Omar publica en redes que le robaron el colchón y se hace viral en redes tanto como en programas de televisión. Así que Omar está también en la casa y pasa un tipo que ofrece un colchón, así que sale a buscarlo. Cuando Omar habla con el tipo y él creyó que lo habían dejado, bien, o sea, este tipo le dice a Omar que creyó que lo habían dejado para que lo agarrara. Ya que donde lo dejó él, o sea, Omar, siempre le dejan cosas a este señor. Así que, bueno, lo agarró creyendo que era para él, pero si quiere se lo va a devolver. Así que, bueno, pero el problema es que la hija del señor duerme en cartones, bien. Así que cuando Omar ve a la niña le deja el colchón, bien. Los hijos de Don Meli van a ir a la casa también de Omar. Y lo amená, ya saben la palabra, y lo obligan a llevarlo a donde estaría el colchón. Quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 5 y final. Se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte final de este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento el final y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos. Porque si yo muestro la imagen acá, me van a desmonetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Parte 5. Omar va con los hijos de Don Meli. Y al final solo le van a quitar lo que hay dentro. Pero le dejarán el colchón para que la niña duerma. Al abrirlo de igual manera lo rompen todo. Así que no sé qué colchón le van a dejar si lo rompen todo. Y encuentran fotos y tipo encuentran cartas. Fotos de los hijos de Don Meli. O sea que vendrían a ser ellos de más chico. Y ellos creyeron que iban a encontrar cosas de oro. Los hijos de Don Meli leen las cartas que encuentran en el colchón. Creyeron que tenía otra cosa apreciada. Pero lo más apreciado eran los hijos. Y ahora sienten culpa de haberlo abandonado. Los hijos de Don Meli finalmente le van a hacer un homenaje. Y le piden perdón ya que sienten mucha culpa. Y bueno, le van a pedir perdón al padre por abandonarlo en la última etapa de su vida. Así que ahora ayudarán a Omar con la beca para que estudie. Ya que Don Meli quería apoyarlo. Y también apoyan al tipo que se había llevado el colchón. Y bueno, le van a comprar mueble. Le van a arreglar un poquito la casa para que esté en mejores condiciones. También le van a dar un colchón a la niña y le van a llevar cocina. Estas personas, los hijos de Don Meli, van a cambiar. Y utilizarán lo que Don Meli dejó para utilizar ese dinero para ayudar. Así que bueno, ¿en qué termina todo esto? También los padres de Omar le van a comprar un nuevo colchón a Omar para que pueda dormir bien. Y bueno, y van a cambiar con Omar. O sea, con el hijo. Si lo quieren ver con imágenes, entren al canal de YouTube de ellos y lo ven allá. Pero yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Ahora digamos Game Over porque yo ya me voy.